El domingo estuve en su casa ¿En la casa del patrón? Sí, 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 ahí mérito Y me propuso algo, ¿sabes qué me propuso? ¿Qué fue? Me propuso comprarme la vaca, ¿cómo la ves? Ah, no, hombre Es que ahora en el pueblo han sacado una carambada que te echas en el pelo Un día lo andas de uno y otro día lo andas de otro Espérate, espérate, llámela más despacito ¿Cómo es ese volado? ¿Qué es un volado que te echas en el pelo, hombre? Te lo podés pintar del color que vos querrás Eh, Chalillo, ¿no ves? ¿Cómo sabrán las espumillas con la leche? Porque si saben bien, mejor les compro yo una a ese tal guicho Mientras se limpia aquí, ve, meño Te voy a contar algo El guicho tenía unas vaquitas excelentes Bien amaestradas Que sin su sal, que sin su concentrado Siempre El guicho ese era una lumbrera Ah, está bueno, está bueno, está bueno Mira, nadie en el cantón tenía acostumbradas a las vaquitas A darles nada, nada de nada Entonces vino el guicho Fue a traer las vaquitas, los terreneritos Y se los ha vendido al chilo Al rato regresó El guicho bien cargado con su tan atada de pistas Oye, es que este negocio Este negocio nos va a sacar muchos colones, hombre Muchos colones Ay, no queda bien Vaya linda eres Ah, chica Chica, mira esta billetada, chica Mira esta billetada En mi vida, en mi vida había tenido tantos colones Más no daba el patrón Más no daba Que me alegro, que me alegro Mira, mira, mira Ya me estoy aburriendo de verte con ese de tu vestido Con esos otros que te pones Todo bello Más Este es para que te compres un vestido que te quede bonito Que te quede bien, hombre No como esos todos guangos que te pones Y comprarle algo al tipote Y este Es para que compres Fijoles, arroz Manteca Y huevos, hombre Ya estamos hervidos, aquí ya estamos hervidos, chica Ay, mira Y, 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 ay Con el dinerito estamos bien Pero, ¿y a cómo vendiste la vaca? Mira, eso no te lo voy a decir Porque algunas mujeres son un poco lengua floja Y peligroso te vas a hablar con alguna vecina No, hombre ¿Vas a creer? No, no Así dejemos lo mejor Mira Pero, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Vos me dijiste que las vacas iban a regresar? Y va a regresar Acordate que los reales se acaban El pistillo se acaban Y yo no he visto a las vacas que regresen Y van a regresar Y van a tener paciencia Ven, llegan las tardecitas Ahí van a regresar Y cuando regresen Ahí me avisaron, ¿oyiste? Me avisaron Ah, pues, Wynchon Ah, pues Me avisaron, hombre Me avisaron Mi rabia Mi rabia Nada, no brega Nada, no, no brega Hey, Chalillo ¿Y qué pasó? ¿Reversaron las vacas? Pues mira, Meñu El día pasó lentamente Wynchon Se fue a acostar a la vaca de su casa Y la chica Empezó a encender el fuego Ay, no, qué chucos tengo esto Ay, no ¡Huecho! ¡Huecho! ¡Vení! ¡Ahí vienen las vacas! Y vienen todas con todo y cerderito ¡Vení! ¡Fúrate, fúrate! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Y qué te asombra, pues? Es que yo... Nada, nada, ya ves No debes andar dudando de mí No debes andar dudando de mí Y ahorita voy a meter la vaca al corral Y así es, meño Las vacas llegaron de nuevo Como que si el huicho le hubiese dado agua de calzonillo O ya sabes que eso Y como te digo, las tenía bien amaestradas Pero bueno El huicho se fue a traer el teñidor que tenía guardado en el corral ¿Y qué crees? Pintó las vacas ¡Viejo! ¡Viejo! Huicho ¿Y qué le hiciste a la vaca? Ah, ya las tengo soleando para que se sequen ¿Y cómo hiciste? ¡Las pintaste! Sí, 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 mira A la vera le pinté las manchas blancas de negro y las manchas negras de blanco A la barcina la hice osca Y a la prieta la pinté de colorado ¿Cómo la viste? Y no me puedes pintar una de rosado con nubes ¿Cuándo diablos has visto vos una vaca rosada? No jodame, vas a estar con tonterías, vas a estar con tonterías ¡Allá viene el patrón Don Chilo! Mira, mira vos despreocupate, yo me encargo de eso, yo me encargo de eso, ya te dije ¿Y qué le vas a decir si aquí solo tenés las vacas que le vendiste? Mira, ya te dije, yo me encargo de eso, no te preocupes Mija, hacerte la sonza, ve Ay, ave amarilla, purís Ah, Don Chilo, ajá ¿Cómo estamos? Ay, mucho Mira, no jodas Bobbe Me vendiste las vacas Y les agarró una gran desesperación Y se vinieron No, 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 pero aquí no han venido nada ¿Quién no han venido esas vacas, patrón? ¿Quién no han venido? Mira, esas que tengo ahí, son unas que compré, dijeron, ve No, ve, no, venga a verla, venga a verla, venga, 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 venga Y en efecto, meño El patrón con detalles Revisaba las vacas Por un lado Por el otro Y meneaba la cabeza de un lado a otro Por lo visto El plan de Huicho funcionaba Aunque el patrón Dudaba Y de ahí patrón Ya veo que no son las mismas, va Ajá Mire, yo le vendí Una vaca colorada Una vaca bardina Y una vaca vera Ahora yo tengo una vaca aprieta Una vaca bosca Y una vera Que no es igual a la que yo le vendí Pero ahí las tengo, ve Ajá Qué suerte la tuya, ¿no? Sí, sí, hombre Pero ya vio que no son las mismas, ¿verdad? Sí, ya vi Pero las voy a seguir buscando las vacas Ay, disculpa la molestia Y tan chulas las vacas también Sí, hombre, espero las encuentre Y no pues hacemos negocio ahí de la calculancia De lo que usted piensa más Lo que en realidad es más Las reglas matemáticas de la hipotenusa Y de las epístolas Del cateto adyacente Hagamos cuenta, patrón Está bueno pues, güicho Solo voy a ir a buscar primero a esta vaquita Ahí después vengo Ahí estamos, patrón Que le vaya bien Dios me lo cuide Aquí huele a mazor Que es el güicho, güachalillo Güachalillo Ey, cómo se bajaba el pobre viejito, hombre ¿Sabes, meño? ¿Cuántas veces lo hizo? No, cuántas Cinco veces, meño Cinco veces lo hizo Quijo de la mazorca Pero como vos sabes, ma A cada chumpe le llega su nochebuena Sin ofender al presente Un día Pasaron las autoridades ¿Y qué crees, meño? Lo cacharon Lo cacharon pintando las vacas Entonces Lo sacaron a la fuerza del corral Y se lo llevaron a la cárcel No fue cuento Fue auténtico Auténtico Y se lo llevaron Allá Tuvo que alegar Ante el director de la policía A ver, Mauricio Peña ¿Qué tan cierto es Que pintas las vacas Las vendés Ellas regresan a ti Las volvés a pintar Las volvés a vender Y con esa Cosa que se llama Tiñadores de pelo No, 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 no No, 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 señor Poli No, 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 don Poli ¿Cómo va a creer? Es que lo que pasa es que Vea Yo quiero mucho a mi paquita Me la quiero mucho Eso no lo estamos discutiendo Este La verdad es que yo quiero mucho a mi paquita Entonces yo las pinto Para que ellas se vean más chulas No me digas ¿Dónde es nada? Mira, yo les hago el permanente En la cola También les pongo la peduña acrílica Digo, que ahorita la día ¿Cómo la ves? Permanente te vamos a hacer a vos ¿Cómo, cómo, 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 cómo No, 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 no Que permanentemente vas a estar encerrado Hasta que pagues Todo lo que te robaste No, no, no Samuel No, 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 Poli Mira, te lo digo Le voy a dar una vaca Me tengo tiempo Y así fue, meño Ahí fue a parar Auténtica esta historia Auténtica Le pasó al Filemón Y al Toño Pelusa En sus haciendas Je Je, jodido el guichito Jodido Eh, eh, chalí, chalí Seguirá guardado Pues no Lo soltaron al mes Prometió pagar todo Y así fue Pagó todo Pero de paso Perdió sus vaquitas Je Pues la guayaba Pues la guayaba Auténtico, meño Auténtico No vas a permitir vos Que te hagan un permanente Por no andarte fijando Si Don Soño tenía lentes ¡Ay, Dios mío, chalíos! Cuida de volver el vuelto Ah, la zurró el Madrid ¡Suscríbete! 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 Gracias.